La autonomía desde acá, sabiendo que no estás No me interesa más la verdad, ni quiero preguntar Por tu silencio, no me interesa más la verdad ¿Cuál va a llevar? Porque no aguantaría vivir sin tus labios Y todos los días más Me perdería cinco abrazos en estos conectados A ver, aquí, 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 ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá!